¡Hola! El otro día pensé en lo difícil que es ser piloto de avión y me acordé de esta película. Y pues estamos aquí hoy en Porco Rosso, el resumen. Porco Rosso Esta película es una historia de un cerdo, conocido como Cerdo Rojo, que batalla contra piratas del cielo por el orgullo, las mujeres y el dinero, siendo el escenario el mar Mediterráneo, en la era de los hidroaviones. Porco es llamado para otra misión de caza de recompensas, donde le ofrecen mucho dinero, se atrapa y devuelve a salvo a las niñas que secuestraron. Él va tras ellos, aunque el motor le está fallando, él rescata a las niñas, que a pesar de estar secuestradas, se divierten mucho. Él los deja escapar con la mitad del oro, que solo les alcanzará para reparar su destruido avión. Nos situamos en el Hotel Adriano, donde están reunidos todos los piratas, planeando acabar con Porco Rosso. En este lugar conocemos a Donald Curtis, un piloto estadounidense contratado por los piratas para acabar con Porco. También conocemos a Madame Gina, la dueña y cantante del hotel, antigua amiga de Porco, donde nos enseña que antes era humano y fue convertido en cerdo por una maldición. Él va a la ciudad a recoger su dinero, mientras algunos policías se le quedan viendo. Al parecer va a haber un cambio de gobierno y él tal vez tenga problemas si ocurre esto. Los piratas atacan a un gran barco y transmiten un mensaje a Porco para un duelo. Pero qué lástima, ya que él se va de vacaciones, pero es encontrado por Donald, que lo empieza a atacar y justo el avión de Porco falla, quedándose sin motor. Donald dispara repetidas veces al avión, hasta que se estrella. Él creyéndose el vencedor, se lleva una pieza para que todos sepan que él mató a Porco Rosso. Pero Porco está muy vivo y llama a Madame Gina para que no se preocupe por él. Ahora va a ir a Milán para que reparen su avión, que quedó muy destrozado. Va con un antiguo amigo, el maestro Piccolo, donde tiene un taller del mismo nombre. También conocemos a Pheo, la nieta del señor Piccolo, que viene de Norteamérica para trabajar con su abuelo, ya que ama los aviones y es muy buena reparándolos. Porco, al saber que Pheo va a ser la que repare su avión, se niega y piensa marcharse a otro taller. Pero llega ella preguntándole por qué no acepta que ella lo arregle, por ser joven o por ser mujer. Y dice que por las dos cosas. Ella le pregunta qué es lo que se necesita para ser un buen piloto. Respondiendo a qué inspiración, ella le dice que él empieza a volar desde muy joven, la misma edad que ella tiene, 17. Y ha sido muy bueno desde entonces. Así que ella también puede, no puede cambiar el hecho de que es mujer, pero igual lo puede hacer. Y si no, no tendrá que pagar. Y el abuelo, al escuchar esto, le hace saber que falta dinero, pero se lo prestará por ser amigos. Al día siguiente, Pheo ya tiene todos los planos listos. No pudo dormir por la emoción. Ya más tarde, llegan las que trabajarán en el avión y todas sus mujeres, familia del abuelo. Hasta vinieron las abuelas para trabajar en el avión. Porco va al cine a distraerse un poco. Donde se aparece uno de sus antiguos amigos, Ferrari, donde le advierte que lo sigue la policía. Él ya los despistó, pero igual lo quieren arrestar por negarse a cooperar con el estado. Entra y sale ilegal, ideología corrupta, ser un cerdo flojo y sinvergüenza e indecencia pública. Dice que confiscarán su avión. Él le pide que se una a la fuerza aérea. La era de las aventuras aéreas terminó. Él solo le agradece por informarle, pero se niega a ser parte de los fascistas. Al salir del cine, se encuentra con Pheo, donde la estaban siguiendo por ayudar a Porco, que ahora sabemos que se llama Marco. Él logra perderlos de vista, pero igual tiene que irse lo antes posible. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Pheo insiste en ir con Porco. Y logran convencerlo para hacerle ajustes al avión, ya que no pudieron probarlo. Y alegarán que secuestró a Pheo, para que la policía no le haga nada. Y así tienen que partir, rodeados de policías, en un pequeño canal. Ferrari lo ayuda a ir por otra ruta, ya que la fuerza aérea lo está esperando y así logran escapar. Mientras tanto, en el hotel, Donald se escabulle por el jardín privado para ver a Gina y pedirle que vaya con él a Hollywood y se casen. Para hacerla la primera dama, ya que quiere convertirse en presidente. Pero ella se niega, ya que está esperando por alguien. Y si lo vuelve a ver, le dirá lo mucho que lo ama. A lo lejos se escucha un avión y ella se asoma rápidamente, era a Porco saludándola, haciéndole recordar cuando eran más jóvenes. Y se marcha. Y ella se apena al no poder ganar la apuesta otra vez, dándose a entender el amor que le tiene a Porco. Y Donald Corti se indigna por rechazarlo por un cerdo. Porco llega a su casa guarida, donde es recibido por todos los piratas que piensan destruirlo junto a su avión. A lo que Fio se opone y da una charla de lo respetable que eran los piratas, ganándoselos. Justo llega Cortis, enamorándose de Fio y proponiéndole matrimonio. Pero ella le hace un trato, que se enfrente a Porco. Si Cortis gana, ella se casará con él. Pero si Porco gana, Cortis pagará su deuda. Se enfrentarán mañana en su duelo a muerte. Porco está revisando las balas para mañana. Y Fio, medio dormida, lo ve como humano. Algo que la sorprende. Pero al llamarlo, él voltea a verla, otra vez como cerdo. Ella, sin poder dormir, le pide que le cuente la historia de cómo se convirtió en cerdo. Le cuenta que estaba volando con su amigo Berlini, que apenas se había casado dos días antes. Se encontraron con aviones enemigos. Los aviones caían como moscas. Amigos y enemigos. Él quedó solo y quiso escapar. Pero los brazos y piernas le pesaban. Hasta que vio una luz blanca. Y después, estaba encima de una nube. Y todo estaba muy silencioso. Y ve a lo lejos, lo que parecían nubes. En realidad, era una fila de aviones. Y de la nube empezaron a emerger todos los aviones. Hasta su amigo Berlini. Intentó alcanzarlo, pero no pudo. Cuando despertó, estaba volando solo cerca del agua. Y antes de irse a dormir, Fio le confiesa su amor. Al día siguiente, parece un festival la batalla de ellos. Todos hacen apuestas y colocan los premios, partiendo a la batalla. Y antes de irse a la batalla. Después le pasan a puños, al ver que sus armas no funcionan. Round tras round, siguen golpeándose. En el último, Cortis le reclama que se quiera quedar con las dos. A lo que él no sabe de lo que habla. Y al revelarle lo que dijo Gina, Porco queda en shock. Siendo golpeado por Cortis. Pero justo tocan la campana. Gina recibe un mensaje de Ferrari. Advirtiéndole que le ha fuerza aérea para arrestarlos. Así que será mejor que se detengan. Gina va a detenerlos. Y llega justo a tiempo para el final. Los dos dan un derechazo. Gina le pide que se levante y así lo hace. Siendo el ganador. Porco le pide a Gina que se lleve a Fio. Y así lo hace. Pero ella antes de irse le da un beso. Cortis le reclama a Marco que le deje ver su rostro. De no se entender que el hechizo fue roto. Él le pide a Cortis que lo ayude a desviar la fuerza aérea. Y la película termina con las palabras de Fio. Porco nunca volvió a aparecer. Aún después de la revisión de la fuerza aérea. Y Fio volvió a Milán. Pero Gina y ella se volvieron buenas amigas. Y siguen siéndolo. A pesar de la guerra y la confusión que existió desde entonces. Ahora ella dirige la compañía Piccolo. Pero cada verano va al Hotel Adriano. Gina es más bella cada año. Y hay muchos rostros conocidos. Así. El señor Cortis aún no es presidente. Pero les escribe. Y dice que extraña los días de verano en el Adriático. Si Gina ganó o no se apuesta. Es su secreto. Fin. Y bueno espero que les haya gustado. Que les sugeren, comenten, compartan, que le den like. Y no se olviden de activar la campanita. Y recuerden. Porco desapareció. Porque se convirtió en Marco Pagot. Matane. Digo digo bye. Bye. ¡Gracias!